Entel P6 se presenta las leyes de la comunicación moderna. Espírate un minutito, por favor. Aló. 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 ¿Hasta cuándo llaman y no contestan? Ley número 57. Un mensaje de texto no se escucha. Se lee. Qué ocioso. Hazlo con palabras, con imagen, con sonido. Hazlo entretenido. Entel P6 de todas maneras.